Con todas hasta el final, ganando la pelota, sigues por la gol Contigo capitán, no sabes arrugar, por culo tu bandera, tus goles y tu entrega Tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, gol La tocó, 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 la tocó Tú ya peleaste en tantas batallas y siempre Nos demostraste que todo se alcanza, que hay que creer en lo que uno ama Que ser guerrero es cambiar las estrellas del cielo Nos devolviste esperanzas, perdidas en el tiempo Todo tu amor y tu alma en el pecho Somos libres, deseámoslo por los sueños Eres el nueve que inspira las ganas de un pueblo Contigo capitán, con todas hasta el final, ganando la pelota, sigues por la gloria Contigo capitán, con todas hasta hasta el final, ganando la pelota, sigues por la gloria Contigo capitán, con todas hasta 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 Y tu entrega Los veré en el Mungar Lo vamos a ver en el Mungar Y te vamos a alentar No Hoy gritaremos tus goles Igual que el peredón Una oración de las tierras del cielo Para que sientas todo nuestro aliento De todo un Perú que te quiere en la cancha de nuevo Contigo capitán, con todo hasta el final Ganando la pelota, sigues por la gloria Contigo capitán, no sabes arrugar Tu orgullo y tu carpeta Tus goles y tu entrega Contigo capitán, con todo hasta el final Ganando la pelota, sigues por la gloria Contigo capitán, no sabes arrugar Tu orgullo y tu bandera Tus goles y tu entrega Los veré en el Mungar Los veré en el Mungar Los vamos a ver en el Mungar Todo el Perú en el Mungar Y te vamos a alentar ¡Ganamos! 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 ¡Gloria Perú en las alturas!